¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Quién está en el baño? Aprovechito Ok Uy Se mató Hola a todos, yo soy Frito Barbie Yo soy Dani Yo soy Mia Y yo soy Mini Arsi Hola Ay, yo soy llamera Y juntos somos El Team Grito Y estamos jugando Este juego De matemáticas ¡Pole! ¿Qué es este? ¡Sí! 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 Con Mirinduchis Mirinduchis Nuestra miembro inmortal del canal VIP Gracias Miri Por ser miembro inmortal del canal ¡Sí! Y quiere que sufra Porque yo soy el que está grabando el video Y ella me ha dicho Vístete de Barbie Ajá Ah, pensé que hablábamos de... Tampoco sé matemáticas O sea que Mirinduchis eligió tu atuendo Y el juego ¡Sí! Ok Bueno, esto es como el escribe o muere Donde tienes que ir respondiendo Y te van poniendo bloques Pero pues en este caso La lava va subiendo Y si te quedas abajo Pues te mueres Así que Ersi Tienes la desventaja Sí, ya me dijo Muy rápido Sí, el que más rápido responde Le dan todos los bloques Siete menos seis Y yo me tardo en responder Ahora menos No era más Ay, ya ¿Cómo nos va a ir en esta primera ronda? Bien chido Sería una pena que alguien lanzara una bomba No, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer frito? Míralo, míralo, está buscando que echarnos Tal vez una pequeña explosión ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué explotó? ¿Qué explotó? ¿Qué fue eso? Ay, Fuerzi Fuerzi, escucha su voz Fuerzi, escucha su voz No, fue el seis ¿Pero qué hizo eso? Treinta y tres seis ¿Cinco? Yo solo estoy poniéndolo cuando veo que Miri pone la respuesta Mira, Frito está hasta abajo El sí lo explotó ¿Para qué dejar hasta abajo? Ay, me explotó a mí los bloques entonces No ¿Cómo no? Dos más ocho Diez No Diez porque Miri lo puso Oye, Miri es bien rápida en este juego Es que me has ido a la escuela Yo estoy chiquita, no sabo Los pingüinos no tenemos necesidad de ir a la escuela ¡Ay! ¡Ay! ¡Mía! ¿Qué haces? ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía, no! ¡Mía, no! Nos congeló la rosa que no es sexy Desgraciada ¡Oh, por Dios! ¿Y esto cuánto tiempo dura? ¡Oh, por Dios! Yo no sé ¡No! ¡No! Dani se equivocó ¡Chale! ¡Ay, no! No, la lava está más cerca de mí Me está respirando en las piernas ¡Ay, está bien abajo! ¡Dramático! ¡Sí! Ya estamos bien arriba ¿Estamos al aire? ¡No! ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¡Ay! ¿Al aire? ¿Al aire? ¡Ah! Estamos en el aire Estamos muy alto ¡Ah, sí en el aire, de hecho! Sí, estamos muy alto, chicos ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Tengo miedo a las alturas! ¡No tienes miedo! ¡7 menos 5! ¡Ay! ¡Casi pongo 3! ¡Ah! ¡Me dio 10! ¡No! ¡Por fin te estoy alcanzando! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, no! ¡Easy! ¡Estás viendo que me voy a morir! ¡Ese es 3! Bueno, Eran no le va a poder copiar a nadie Oiga, no me puedo mover ¡Yo tampoco! ¡No! ¡No! ¡La lava está cerca! ¡Ya! ¡Ya! El último en responder ¡70 entre 10! ¡70 entre 10! ¡Pero! ¡7! Creo que no salga la pregunta que me cuatrapé el cerebro como 3 por 8 ¿O cuánto? ¡Ah, no! ¡5 por 8! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Estoy a nada! ¡De morir! ¡Voy a ser el primero de morir parece! ¡Para que me siguen mal! 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 ¡24 entre 4! ¡4! ¡6! ¡4! ¡6! ¡No! 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 ¡Sí! 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 No los veo! ¡Están bien lejos! ¡Oh rayos! Ya ganó Miri ¿Ya ganó Miri? Yo creo que sí A ver, déjame ver Es que no llego hasta arriba, no puedo subir Sí, ganó Miri Bueno, la dejamos ganar porque es su video especial Por su membresía Nada que ver Obviamente nosotros sabemos más Sí, claro, el que puso en 3 entre 3, 0 Ok, siguiente ronda 1 más 7, 9 Exactamente Vamos a hacer dos bolas ¿Quién falta de responder? Nadie, ahora sí, la vez pasada me distraje por la intro A ver si va hasta abajo Más o menos No, pero tengo miedo Porque podría congelarnos otra vez No le decís Tiene pros y contras porque entonces a quién le copió las respuestas Ay, yo encuentro un chiste ¡No! ¡Cosco! No, mía Cochina Tramposa No, 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 no Malvada mía No, no, no Veanme desde abajo 7 más 3 ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Por qué puso 3? ¿Por qué puso 3? Fue el brito Es que nos traicionan los nervios 30 entre 5 Me falló el click 8, 8 Ella mejor que sea entre Miri y Mía, ¿no? 736 ¿Cuánto es? Pues si Mía no me congelara ¿Tú también me puedes congelar? No, soy pobre Es que yo gasto mis Bobux en libros para la escuela, dice Oh, Dios Son muchos bloques 8 menos 4 ¿Cuánto es? 5, 5 El Thor bien concentrado Sabiendo que en cualquier momento vamos a perder 10 por 3 31 31 33 Toma eso, Miri Pero ahí salgo de primero en la pantalla ¿Dónde estás tú, Dani? ¡Tá abajo! En este nivel creo que ya me había muerto en el nivel pasado ¿6 plus 4? 28 25 Órale Todos se la supieron Oye, yo no me hice youtuber para estar haciendo exámenes de matemáticas, ¿eh? ¿Por qué no le dio click? ¡No se ve mi foto! No se ve la foto de Mía, sí es cierto, desde hace rato Por eso la identifico, que la otra que sí sale es Miri 5 por 4, 20 Sí, ¿verdad? Sí Sí No estoy tan mal de las matemáticas 6 por 8, 48 ¡Ay, me equivoqué! Quería hacerte click Ay, no, ya viene la lava, Erzy No nos vayas a congelar ¡Ay, por qué no te da click! Sí, el mío también se tarda Ahora resulta Ahora resulta que es su mouse, ¿no? Es que viene la lava ¿Qué tal juego? Ahí viene la lava Le gusta quemar ¿6 por 8? ¿5 por 8? 54 Oh, Dios mío Ya ganó Miri, ¿no? O sea Bueno, ¿y cuál va a ser el premio? 100 bobos que patrocina Mía No, no, no Es el canal de Frito Sí, pero Mía patrocina en el canal Ahora, ¿quién dijo? Hace rato dijeron De premios en Roboxi No sé qué es ¿Y no pagas? ¡No! ¿Quién fue? Erzy Fuerzy Ya me voy a la lava Ustedes se van conmigo Eres mala, Erzy Por eso se estaba riendo Por eso se estaba riendo Sí, por eso se estaba riendo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿No van a ir conmigo a la lava? ¡Ay, no, me equivoqué! ¿4? ¿Cómo me equivoqué? ¿Ahora mirir o qué? Es que era para ver Si estaban atentos Por eso me equivoqué Bajaron la lava Para que vuelva a subir Al mismo lugar ¡Ay, me equivoqué! Era para ver Si estaban atentos Si se les equivoqué Sería por 3, 6 ¡Ay, no! ¡19! ¡8 más 8, 19! Me dio vuelta al 6 ¡No, 8 más 8! 8 más 8 ¡Adiós, Dani! ¡No, no, no, no! Me encanta 8 más 8, 16 ¡Ah, no! ¡Era 19! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fuerte! Bueno Creo que todo queda Entre nosotros 3 ¡Ah! ¡Ay, mira la verdad! ¡Eres sí revivió Con 10 bloques! ¡De repente, bugroste! La reina de los ramos Hace trampa en su examen ¿Me extrañaron? ¡No! ¡No! La verdad es que no ¿De qué sirve responder Si el agua El agua La lava me va a Yo también ya valí Oye, con Erick ¿Por qué es que Dani Sigues respondiendo Que es que está muerto? ¡No! Deja de responder A un muerto Ajá Ya morí ¡Adiós, amigos! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sigue! ¡Mira! 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 Y Erick está en el segundo lugar Por tramposa Así no se puede Y con una ronda más Vamos a terminar este video, chicos Quien gana Hagan sus apuestas Pero calcúlen bien sus matemáticas No sean como frito Ya sin trampas, ¿no? Sí A ver Ya sin trampas, por favor Ya sin trampas Solo el de la lava Ese sí De bajar la lava Sin trampas Ay, Erick Para todos Sin trampas Sin trampas Sí, ajá Sin trampas Tengo miedo Ahí Trampas ¿Por qué me tocaron bloques azules? ¿Por qué me tocaron? Ay, me llame Se me está pegando A ver La verdad Ah, sí podías comprar bloques Acabo de ver el botón Pues sí se puede Están abajo Las divisiones se me complican Creo que es lo más complicado Para mí De una cifra Son dos cifras Eso Ahora el frito va hasta arriba Míralo, míralo Mía va también arriba No, pero tú vas más arriba Mira Por dos bloques Compraron bloques No he comprado bloques No, no Pueden en el chat, ¿no? No he comprado Ay, déjenme distraerme Ay, ahora resulta Nadie te está distrayendo, loca 14 más 9 Me descuide tantito 14 más 9 89 80 80 80 80 80 80 80 ¿Cuántos años tiene Dave? 38 50 50 Desgraciada ¿Cuántos gatos tienes, Mía? 80 Siempre 80 Es un número favorito, ¿eh? Aquí en exclusiva 14 14 80 ¿Y yo con qué? ¡Ay, no! ¡Qué burra! 1 más 1, 3 1 más 1, Mía Hubo infidelidad, ¿no? Porque como que 1 más 1, 3 Mi respuesta favorita, 24 Pero yo tengo algo más gracioso que 24 ¿Qué? 80 25 Ay, ¿por qué? Distraigan la tabla del 9 La tabla del 9 es la más fácil No me gusta A ver, dinola, Frito 9 por 9, 81 No, no, no Desde el 9 por 1 9 por 1, 9 9 por 2 Ajá 16 18 Ay, no, es que estoy diciendo la respuesta de esta 2 por 8 es 16 ¿Cuál es tu tabla de multiplicar favorita, chicos? Déjalo en los comentarios Oye, Mía Concentration ¿Cuántos años tienes? Concentration ¿Cuántos años tienes, Mía? Totalmentation 12 ¿Tienes 12 años? ¡Llevo 12 años! ¿Y tu Frito cuántos años tienes? Yo tengo... Yo tengo 11 ¡Guau! O sea que Mía es mayor que tú Sí Mía Está más vieja Que me ganó Antes de continuar Quiero enviarles saludos A nuestros Frito amigos inmortales De las membresías VIP del canal Un gran abrazo A Mina Minari A Laia A Itzkevin A Nutelita Y a Kuromi Gracias por su apoyo al canal Y los videos Dicho esto Continuemos Con la diversión Nadamas de que quieras Detraer los brazos ¿Por qué me pasó eso? Ya no me distrae Sí No Por copiones Por copiones No puedes De ahí vamos Ya casi lo tenemos Ya casi lo tenemos Recuerdos de Vietnam ¿Te gusta Pico Park, Mía? Yo estoy concentrada ¿Cuántos éramos en Pico Park jugando, Mía? Si en Pico Park hubiera un nivel de matemáticas ¿Cuántos éramos jugando en Pico Park, Mía? 8 ¿Sí, no? ¿Más 0 o 80? ¿Cuántos 8 más 0, Mía? 80 ¿Otra vez? Como que esto ya se buggeó entre la misma respuesta a diferente operación ¿Algo le hiciste, Mía? ¿Qué hiciste? Yo no he hecho nada ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué ahí dice modificado por Mía? Ah, sí, ahora tú ¿Qué? Por copiando estados No No Era 4 Era mi historia Estados equivocados Ya me estoy haciendo menos Mía, ¿cuántos años tienen tus gatitos? Mención el uno por uno 80, Mía, 80, 80 ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, rayos! Ya se fue, Erci Se la tragó la lava Yo aquí sigo, yo aquí sigo, yo aquí sigo, yo aquí sigo ¡Ay, revivió la tramposa! No, dijimos que sin trampas Dijimos que sin trampas Ahorita revive Ahorita revive Voy a reaparecer Es para practicar No, me voy a morir Es para practicar ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Erci, hizo trampas en nuestro revivor! No, pero compró demasiado Yo reviví sin los 8 extra Yo solo de aquí me aparecen Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Pues yo solo le dieron en reaparecer Yo, yo gané Yo gané Yo gané Lo confió ya en nuestra ciudad Adiós Yo, yo gané Y bueno, frito, amigos Con esto terminamos el video del día de hoy Muchísimas gracias a Mirinduchis Por su membresía a nivel inmortal Esperamos que este video les haya gustado Recuerden dejar su poderoso like ¿Qué? Sí, sus, 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 así ¡Sí! Dejen su tabla de multiplicar favorita En los comentarios Y la mena favorita también Y recuerden que los queremos mucho Y pásense por el canal de todos los del Team Gritón Y estudien para que no terminen siendo youtubers como yo ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima, chicos!